12 en punto de la mañana desde la prestigiosa y afamada cocina del restaurante Oquendo. No es la hora del Angelus, ¿eh? Es la hora de sonar el teléfono, de muchas cosas y todo eso. Pero mirad lo que me ha traído Mónica, ¿lo veis? Mira, esto está sucio, ¿eh? Esto, esto, esto está, esto tiene tierrita de... Mónica, pero no me voy a intoxicar aquí yo con lo que me has traído tú del campo de tu padre, hija. Ay, madre. Mira, esto está llorando, ¿eh? Ay, 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 yo no creo... Ay, 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 y esta mierda que tienen los... ¡Uh! Mira, bonita, mira, bonita. Muy agradecido de todo lo que tú quieras, pero... ¿Y esto con qué está regado? A ver, se me voy a intoxicar y todo, ¿eh? Que tú sabes que yo todo lo que me meto en la boca, todo es bueno. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias a esos taxis. Estas de Cáceres que tanto me llevan y me traen a los sitios y son tan discreto porque ya sabéis que uno lo vale. Y, por supuesto, muchísimas gracias por esta caja de, pues eso, de verduritas tan buenas, que con tan buena pinta tiene, y que nos las vamos a comer todas. Y estos huevos de campo, madre. Ahora, para huevos, los de mi vaquerito guapo. ¡Gracias! Gracias. Gracias.